Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Juan Pablo Galaviz. Nos encontramos aquí en la ciudad de Miami, la ciudad del sol, mujeres bellas, playas. Y esta noche estaremos allá en el American Airlines Arena, donde será la edición número 24 de Premios Lo Nuestro. No se vayan, que te traemos una alfombra roja que va a dar mucho de qué hablar. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Cómo sigo yo en la entrevista? Poder vibrar todo esto con vosotros es algo muy importante. Eso pasa súper bien. Hace un año jugamos un partidito de arena, la pasamos excelente. ¿Cómo te sientes hoy en esta noche de Premios Lo Nuestro? Bien, bien contento de poder estar aquí otra vez después de 12 años de estar presente y ver la calidad de artistas que hoy se presentan. Johnny, la gente está muy loca. Johnny, ¿cómo te sientes hoy? Bueno, ya he hecho colaboraciones con Pidwell. ¿Cómo te sientes hoy estando en estos Premios? Me siento muy bien, me siento muy orgulloso primeramente de trabajar con Pidwell, de estar en la compañía, ¿me entiendes? Trio 5 Inc. Y en Belén, en verdad, estamos trabajando mucho y nos sentimos bien contentos y lo que estamos es dándole duro, ¿me entiendes? Como tú viste, personalmente, yo tengo mi estudio en Nueva York, allá en el Bronx y ahí lo que estamos es cocinando mucho. Me condenen a 100 años que me destierren si te beso. ¿Cómo sigo yo una entrevista así? Por ahí llevo Tito Pampino, que también hice featuring con él hace poco. Sí, y bueno, la verdad es que con Alex y Jorge ha sido una magia. Se dio, nos llevamos el Grammy en noviembre. Estaba presente. Ah, y ahora estamos de gira con Latinoamérica. Hemos hecho una gira extensa y seguimos, así que... Y también vamos a hacer discos separados este año los tres, así que ese tono. ¿Cuándo te vemos? Tito, ¿qué tal, bro? ¿Qué tal? ¿Qué tal, bro? Todo bien, ¿cómo te sientes? Todo bien. Productor musical, ha trabajado con Pitbull, ha trabajado con Giancarlos Canela. Lorenz Estefan, Darian, que esta noche va a ser el remix que hicimos junto con los Boomba. También. Super happy. Contentísimo. Contentísimo. Lo estamos llamando The Thing Pitbull Takeover esta noche. Estamos todos aquí, artistas, productores del sello. Pues nada, feliz de estar compartiendo con tantos amigos y colegas del medio. Feliz de estar aquí. Trabajar con Pitbull, interesante, ¿no? Tengo un artista que todo el mundo quiere trabajar con él. Yo tengo uno fan de Ayer, a Little Bird. Entonces, ¿qué es lo que siente estar con una persona que es tan humilde y tan grande al mismo tiempo? Bueno, creo que eso es muy bueno porque no hay muchas personas que quedan así en ese nivel como él. No hay muchas personas que sean tan genuinos. Es la palabra que te digo. Es super poder llegar a una persona que no está con el cuento, no es un acto, como digo yo. No está actuando. Es él y él es what it is, en otras palabras. Me encuentro con Carla, una persona que se ha caracterizado por hacer unas entrevistas sumamente profundas, sumamente interesantes y que tiene el mismo ídolo que yo. ¿Cómo está? Tú estás hablando de Michael. Michael Melamed, ¿no? Compartimos un ídolo, un héroe que yo creo que más allá de Venezuela ya se ha internacionalizado el ejemplo y la historia de vida de Michael. Encantado. Mira, esto para mí es raro, compartir una alfombra roja con celebridades. Si tú eres una celebridad, no, no, no. Yo soy un periodista, un presentador de televisión. No me considero la categoría de celebridades, aunque definitivamente en el tipo de programas de entrevistas que estoy haciendo es bueno que la gente quiera verte todos los días, más allá de un personaje que le guste o no. Si no, no tendríamos rating. ¿Algún artista en particular que quieres ver hoy? ¿Alguna presentación? ¿Te han contado quién va a cantar? Vine particularmente por la presentación de Pitbull. Pitbull, Mr. Worldwide, ha arrasado en el mundo. Es cubano. Me enorgullece tener a un cubano-americano que cuando lo conocí todavía no era extremadamente famoso y me dijo, tengo tres años en lo adelante en que voy, uno, a establecer mi plataforma, dos, a conquistar Estados Unidos, tres, a invadir el mundo. Lo logró. Para la llena visión, Juan Pablo Galavís desde aquí en la ciudad de Miami. Esperamos verlo pronto en otro evento musical o deportivo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.